Y ya solo queda la esfera, que es... Bueno, esto es más un huevo que una esfera. El área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Y el volumen de la esfera es 4 tercios de pi r q. Entonces, si el radio es, por ejemplo, 10 centímetros, el área sería 4 pi por 10 al cuadrado, que es 100, sería 400 pi. Y el volumen sería 4 tercios de pi por 10 al cubo, que sería 4000 partido 3 por pi centímetros cúbicos. Lo dejo en función de pi, ¿por qué? Porque soy físico.